¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Y ahora sí vamos a decirlo... ¡Estamos en la segunda vez! ¡Gracias! 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 Simplemente no me canso de daros las gracias. Representación del equipo y de todos. Nos ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estamos. Pero sin vosotros hubiese sido imposible. Imposible. Cada año nos sorprendéis. Pero la sorpresa de este año ha sido enorme. Y si encima se asciende muchísimo más. Y no cansar de disfrutar. ¡Y vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleviés, chante! ¡Aleviés, Lujех! ¡Aleviés, chante! ¡Rupper! ¡Alevinado el campeón! ¡Alevinado el campeón! ¡Alevinado el campeón! ¡Alevinado el campeón!